Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me dañe sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré No me olvidaré, que me perdía en tu mirada Y a través de ti, logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado para siempre conmigo Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando, soñando Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando Y así yo vivo soñando